Hola! Estaba filmando ya Hola! Anoche en Madrid Anoche en Madrid Anoche en Madrid Anoche en Madrid Nos presentamos a todo esto Es una fiesta navideña Esta es la gran vía Es la gran vía Es el transporte A la fuente Todavía tiene la resaca de Anoche Eso desde Madrid En la India Nacional No, eso es muy importante Estamos yendo a Plaza España Que hay una feria preciosa Que miente se ve la nariz ahí, mirá Mi amor Cumplí Tayocho Tayocho La nariz así, no es el reino La hay cortada, vamos Chau! Nos vamos a pasear